Yo fui a Colombia y traté, pues, traté de tener esperanza de encontrar a mis familiares, pero conocí muchas personas las cuales creían que yo era su hijo. Y yo tuve que decepcionar a muchas personas, decirles, no, miren, yo no soy tu hijo. Así que, al final del día, hubo muchas personas decepcionadas, no solamente yo, sino muchos familiares, muchas personas. Yo supe siempre desde la edad de tres, cuatro años, ya sabía que yo era adoptado y me adoptaron cuando tenía tres años y medio. Mis padres y mi hermana son blancos, así que, pues, era difícil para ellos, obviamente, mentir acerca de este hecho. No entiendo o no sé por qué hay que ir por un niño de color negro y traerlo aquí al otro lado del mundo. Mi relación con mis padres holandeses era un poco complicada porque mis padres tenían sus propios problemas antes de que yo llegara a sus vidas y esos problemas no desaparecieron con mi llegada. Yo siempre pensaba que mi historia era una historia única, que era una historia en un millón, pero he conocido a otras personas adaptadas y me di cuenta que tenían la misma historia. Así que, un detalle era que a mí me encontró un agente de policía y él me llevó a un orfanato, que me han encontrado votado. Y después escuché que muchas personas les habían dicho que la historia de ellos era la misma y no era cierta. Las pistas que yo tengo es que mi nombre fue inventado. Mi nombre se lo inventaron, básicamente. Así que, de tal manera que yo pudiera ser adoptado. Y mi fecha de nacimiento fue alterada, fue inventada para que yo pudiera ser adoptado. Yo no sé si a mí me robaron, nunca voy a saberlo, pero lo que yo sí sé es que durante toda la situación muchísimas personas hacen dinero con actividades ilegales. Y en todo el proceso, yo creo que por muchísimos años, 30, 40 años, nadie estaba pensando en los niños o en los padres de esos niños que han perdido a sus hijos sin saber qué les había pasado. Creo que el gobierno holandés sí tiene responsabilidad por esta situación, claro que sí. Y ellos comienzan con disculpas cuando yo pienso que deberían ser un aliado para buscar, para ayudarnos a nosotros los adoptados, llegar al fondo de la situación para saber nuestros orígenes y de dónde venimos. Pero disculparse como lo hicieron es un buen comienzo, la verdad. Estoy orgulloso de ser colombiano. A pesar de que en este país yo siempre me he sentido distinto. Y me siento orgulloso de todos los niños adoptados, los cuales son adultos en estos momentos y han hecho algo con sus vidas.